hola a todas las personas mirando este vídeo otra vez lunes 15 de febrero caminando con los caninos esta vez estamos caminando enfrente de este terreno este terreno usualmente siembra milpa algodón y creo que esa es la única rotación que ocupan y lo tienen de venta porque obviamente hacia este lado ya construyeron casas nuevas y acá lo tienen de venta entonces se fijan acá estamos caminando donde en el futuro muy cercano tres meses va a haber diferentes plantas y como ustedes ven los caninos usualmente se alegran cuando ven personas pero pues se ponen un poquito felices y les voy a enseñar esto esto es interesante estos son o eran casas o eran lugares donde almacenaban tal vez granos de maíz y han quedado así muchas personas entran ahí aunque no tienes que entrar ahí muchas personas entran allí porque se toman fotografías porque se toman fotografías porque es lo último que está quedando ya de cómo era antes esta ciudad y entonces muchas personas toman la oportunidad de que todavía no se ha caído eso para tomarse fotos como si estuvieran en el viejo oeste y lo hacen porque ya no hay más lugares así todo esto todo esto era anteriormente árboles de diferentes nueces almendras y otras nueces y todo esto es nuevo en los últimos 15 años estas casas tendrán menos de siete años y obviamente algunas personas les gusta lo antiguo no como era antes y se toman fotos ahí y las ponen como fotos clásicas a las personas les gusta así me he estado comunicando con muchas personas de diferentes partes de del mundo no porque conozco personas en diferentes diferentes partes del mundo pero ahorita en lo que en los eeuu como ustedes saben hay extremadamente demasiado demasiado nieve hielo y frío tuve la oportunidad ayer de hablar con mi ahijado y me estaba contando que ahí en texas nunca habían tenido hielo así como lo tienen esta semana es demasiado extremo entonces es algo interesante lo que está pasando con este sistema de frío que ha llegado a los estados unidos acá como ustedes saben estoy en california donde vivo está frío pero en ese momento no lo siento muy interesante que no siento así un frío extremo para nada por eso saque a los perros a caminar no cayó ni hielo entonces no nos ha afectado en nada personas continuando sus labores yendo a lugares nosotros disfrutando de la tarde los caninos los caninos acá explorando en su propia forma de explorar se emocionan demasiado cuando miran otros perros o personas que no hay muchas caminando muy pocas porque no todo el mundo tomó el día libre vamos a cruzar al otro lado un Mustang GT cruzaremos acá como pueden ver usualmente hay agua que se transporta a diferentes regadirios de acá cerca de la ciudad no hay agua y nosotros seguiremos caminando por lo menos una media hora más cuídense todos ustedes las personas en diferentes partes de los Estados Unidos que están afectadas por el frío cuídense mucho si logran salir a jugar en la nieve suerte también acuérdense que hay accidentes en la nieve piedras que muchas veces quedan cubiertas las personas no las miran muchos accidentes en la nieve que las personas no se dan cuenta que pueden pasar pues cuídense mucho nos miraremos pronto